Los sistemas de información gerencial son el resultado de interacción colaborativa entre personas, tecnologías y procedimientos colectivamente llamados sistemas de información orientados a solucionar problemas empresariales. Los sistemas de información gerencial se diferencian de los sistemas comunes en que para analizar la información utilizan otros diferentes que se usan en las actividades operacionales de la organización. La importancia de la asignatura reside en analizar información relevante de la organización con el uso de sistemas y tecnologías de la información. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la información relevante de la organización con el uso de sistemas y tecnologías de la información para la toma de decisiones. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.